La joven de 21 años afirma que la forzó a tener relaciones sexuales dolorosas y abusivas. El polémico R. Kelly Foto, arroba Kelly la policía de Nueva York, NYPD, tiene previsto reunirse hoy con la joven Fight Rogers, una de las principales denunciantes de los supuestos abusos sexuales del cantante R. Kelly. Así lo informó la abogada Gloria Olred quien representa a Rogers, joven de 21 años que afirma que Kelly la forzó a tener relaciones sexuales dolorosas y abusivas, y la contagió con un herpes de forma intencionada. A raíz del escándalo, la colaboración de Lady Gaga con el cantante R. Kelly fue eliminada de todos los servicios de música por orden de la artista y actriz, reportó la semana pasada Variety. Lo que escucho sobre las acusaciones contra R. Kelly es absolutamente horrible e indefendible. Como víctima de agresión sexual, hice las canciones y el vídeo en un momento oscuro de mi vida, dijo en su cuenta Twitter el jueves. Según Olred, en su encuentro con NYPD, Fight les va a proveer de información, y después la fiscalía decidirá si se presentan cargos. Rogers presentó una denuncia contra Kelly el pasado mes de mayo diciendo que el artista la obligó a mantener relaciones en un hotel de Nueva York en 2016 y que la manipuló para continuar viéndose durante un año, durante el que la encerraba en habitaciones y vehículos de forma rutinaria como castigo por no satisfacerle. Confiaba en él y me traicionó, dijo la supuesta víctima en la comparecencia ante los medios, mientras que la abogada apuntó que el cantante había enviado cartas amenazadoras para evitar que salieran a la luz sus señalamientos. Kelly, de 52 años y natural de Chicago, ha negado constantemente las numerosas acusaciones de abusos sexuales y de pederastia en su contra, en los últimos días han vuelto a salir a la luz con fuerza tras la emisión de una serie documental que ha llevado a las autoridades a interesarse de nuevo por estos presuntos delitos. Cuando tenía 27 años, el artista se casó de manera ilegal con la cantante Aliyah, que entonces sólo tenía 15 años. En 2002 se supo de un video en el que supuestamente aparecía manteniendo relaciones sexuales con una menor, pero en 2008 fue absuelto del juicio por este asunto. Asimismo, en 2017 un artículo del portal BuzzFeed acusaba a Kelly de estar detrás de una «secta abusiva» de carácter sexual. En julio del año pasado el cantante presentó un tema titulado «Y admit, yo admito», en el que rechazaba las acusaciones en su contra, pero reconocía haber hecho «cosas mal» en su carrera, admito haber follado con todas las mujeres, tanto mayores como jóvenes. Pero ¿cómo pueden llamarlo pedofilia? Esta mier es una locura», decía en la canción.